Mil millones de dólares. Ese es el número que pretende reunir la ONU para ayudar a las víctimas en Turquía, tras el devastador terremoto que golpeó ese país y Siria la semana pasada. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, instó el jueves a la comunidad internacional a intensificar y financiar completamente la respuesta a uno de los mayores desastres naturales de nuestro tiempo. Indicó que no hay tiempo que perder y explicó que la financiación, que cubre un periodo de tres meses, ayudará a 5 millones 200 mil personas. También permitirá a las organizaciones de asistencia aumentar rápidamente el apoyo vital a los esfuerzos liderados por el gobierno. El temblor de magnitud 7,8 del 6 de febrero mató a más de 35 mil personas en el sureste de Turquía y varios miles más perdieron la vida al otro lado de la frontera en Siria. Según Ankara, más de 9 millones de personas en Turquía se han visto directamente afectadas por el desastre. Cientos de miles de personas, incluidos niños pequeños y ancianos, no tienen acceso a refugios, alimentos, agua, calentadores y atención médica en un contexto de temperaturas bajo cero. Además, unos 47 mil edificios han sido destruidos o dañados en Turquía, lo que obligó a miles a ser alojados en refugios temporales.